Hola, hola, soy Luigi Cachetín y estamos aquí en mi gustosa sección Arriesgando mi vida Les voy a contar dos anécdotas, espero les guste y les agrade Porque son muy personales, pero bueno, como ya estamos en este medio De lo que son las redes sociales y en eso de ser youtuber Pues tienen que saberlo, ¿vale? Y aparte me gusta el chisme Pero bueno, les voy a platicar la primera anécdota En la cual yo expuse mi vida Fue algo muy curioso porque yo llevo 13 años de payaso Hoy siendo julio del 2020 Ya llevo 13 años de payaso Bueno, yo llevaba yo como 4 años más o menos de payaso A mí me contrataron para dar show en un municipio De aquí, de los alrededores de la ciudad de Puebla Estamos hablando como una hora y media más o menos Del mero centro, rumbo a Clisco Por si algunos conocen todos estos lugares De donde me están viendo Total, que el evento fue a las 9 de la noche Mi camioneta se había descompuesto Y yo tengo un compadre que es el que me hace los diseños Hoy en la actualidad Digo, toda la vida me ha hecho los diseños De repente ya me hemos descansado Pero él desde hace casi 12 años me hace mis diseños Y todos los que subo hoy en día son de él todavía Y además Sergio Tenorio Que quiero mandarle un saludo Por si ve esto Y a su esposa Este, mi comadrita Porque ya son mis compadres Pero bueno ¿Por qué bautizamos al ahijado? Que es el hijo de ellos Lo que yo les quiero comentar Es que él en ese entonces no era mi compadre Pero él me apoyó mucho en mis inicios Inclusive Él se metió en este medio de ser payaso Él es payaso ya Este, Coscolín Checolín Checolín No, Coscolín Pero también es Coscolín Un cusco No, es cierto, mi compadre Si es que estás viendo Sergio Tenorio Que le apodan el Don Pelos ¿Saben por qué es el Don Pelos? Porque a él no lo hicieron Lo tejieron Lleno de pelos Parece el lobo el cabrón Él me hizo favor Me hizo favor de llevarme en un carro Ya un carrito así medio viejito Porque estaba viejito Pero le digo Compadre llega Dice Sí, llega compadre Resulta que en el camino ya es pura carretera Y hay una zona de puras milpas y terrenos Pues digo Es como un municipio Donde hay un pueblito Y hay sembradillos Y todo esto Antes de llegar al pueblo Como media hora antes Toda esa media hora Es de puro sembradillo Puro sembradillo Y una carretera sin luces Y nada Bueno Llegamos al evento Nueve de la noche En lo que acomodamos Y todo Nueve y media De la noche Nos dieron diez y media Nos invitaron Porque los pueblos así Acostumbran A invitarte a comer Y pues ni modos Que no comas ¿Verdad? Llegamos Comimos Y va Mi compadre Que es el don pelos El que les acabo de decir Este Mi comadre Marisol Que es su esposa La DJ Era mi hija En ese entonces Tenía como quince años Sí, como quince años Más o menos Ami Yoselina Así se llama Que por cierto Tiene ahí Este Un canal Ami Alvarado Creo que es su canal de YouTube Por si quieren ahí buscarla Igual buscan en mis redes Ahí ya compartieron una vez Ella era mi DJ Fue casi siete años Mi DJ Bueno en ese entonces Teníamos Tenía quince años Y su servidor Éramos cuatro Digo Luego Luigi Cachetín Que iba a hacer el show Ya llegamos al show Nos dieron de cenar Y de regreso Que eran ya como Doce y media Una de la mañana Ya vámonos compadre Que ya es tarde Y el que me contrató Era un amigo Que él Él Trabaja de taxista Y este Él se tuvo que retirar Antes de tiempo Espérenme Porque tengo una pulga Ya Así son las pulguitas No es cierto Resulta que Él se tuvo que retirar Una hora antes De la fiesta Y me dejó con su familia Encargado Dije Ah no hay problema Total Para no hacer largo el cuento Nos regresamos Y que creen Que creen Les dije Que es media hora De puro sembradillo Y milpa Exactamente a la mitad Pasamos una vía Y adelantito Como a cien metros Se para el carro De mi compadre Don Pelos Bueno yo nomás Volte a verlo Y se me quedó viendo Imagínate de noche Ir con la comadre Mi hija En la oscuridad No Yo creo que él Vio mi cara De miedo Y ahora que hacemos Él como que Se quiso poner firme Y así como que No pasa nada Compadre Pero saben que Lo delató Sus pelos Se le empezaron A Ves cuando así Te da miedito O Tientes frío O escalofrío Así mira Se le empezaron A alzar sus pelos Ya tienes miedo Compadre Total Que llegamos ahí Y ahora que hacemos Y ahora que hacemos Y que creen No había señal Por más que me comunicaba Yo con este amigo Le mandaba yo mensajes Y de repente agarraba Y de repente se iba Y de repente agarraba Y de repente se iba Entonces tenía Y dije No me voy a bajar aquí En todo esto Y yo dije Que agarre Que agarre la señal Diosito Llevábamos Yo creo que hay como 15 minutos o 20 Ya ahí estacionados Subimos los vidrios Porque desde luego Estás en un lugar muy feo Y así estábamos Rezando y todo Y con unos nervios Imagínate Que llegase a pasar algo No sé Cualquier cosa Bueno Para no ser el largo cuento Todo lo que son los vidrios Se encierra Bueno Las parejitas de novios Saben que cuando se encierran Como se pone Polarizado de humedad El carro Bueno pues se humedeció Todo el carro Los cristales se empañaron No pues menos veíamos Ya nomás le hacíamos Al cristal así Para medio asomarnos Y ver si todo estaba bien Pero yo tratando De que saliera la señal Para marcarle a este amigo Para que fuera por nosotros Digo al fin y al cabo Era sus terruños Y no sé cómo De repente Mi compadre me dice Compadre Le digo ¿Qué pasó compadre? No me vaya a pedir un beso ahorita No chingues No es cierto Digo No dígame compadre Dice En las milpas Se están moviendo Se ven unas lucecitas Se veían unos cuartitos Como en Ahora ya sabemos Que era una camioneta En reversa Porque se veían Así, así, así Se iban acercando A donde estábamos nosotros Y de repente Así entre la oscuridad Vimos unas siluetas negras Que descendían De la parte trasera De la camioneta Y como que se movieron Para acá y para allá Y en uno de esos Veo con una metralleta Así Te lo juro aquí Se me hizo un nido En la garganta No me lo van a creer Yo pensé En mi hija Y en la comadre ¿No? Una ya tiene experiencia Imagínate Y la otra Pues casi nada De experiencia Y ya dije No, no Mi comadre No ha experimentado mucho No, mi hija Ya como quiera No, no es cierto No, pues imagínate Tu hija de 15 años Y luego la comadre Y el compadre Lo de menos A uno lo asaltan Y todo eso Pero ellas como mujeres Imagínate si fueran Unos maleantes ¿Sabes qué hice? Y ahí miren Se los juro Se los jurito Me armé de valor Le digo No compadre Espérate Yo me voy a bajar Sean rateros Quien sea Que vean que soy payaso Que vine a trabajar Y que estoy en un pueblo Y también pues tengo que cuidar Esa parte ¿No? Y espérate Y mi compadre No, cómo no Pum Que me bajo Que cierro la puerta Le digo Cierrense Y le digo Espérense Espérense No disparen No disparen Y hace De repente ¿Quién es? Y me alumbran Y le digo Es que vine a hacer un show Soy un payaso Soy un payaso Vine aquí al pueblo Ay Se llama San Juan Tenguizmanal O sea Se llama el pueblo Y yo Ay Y de repente Veo y eran policías Porque tenían Sus trajes Bueno Tu ropa O vestimenta De policía Sentí como alivio Pero también Como que no estaba yo Muy seguro Como si nos hicieran policías Y así fueron acercándose Y uno de ellos Se me acercó Pues si que hacen acá Le digo Es que sabes Creo que nos quedamos Sin gasolina Y que creen Ahora si como dirían En vez de que nos ayudaran No Y si llora Le digo Pues estoy tratando De comunicarme Digo Con quien Pues con el que me trajo A la fiesta Pues márcale Y para suerte mía Que contestas Entra la llamada Y que pasó Le digo Vente acá Que mira Que el otro Donde estás A la mitad de camino Sobre tu pueblo Aguátame media hora Voy para allá Pero apúrale Porque estamos aquí solos Escuchó eso El oficial Dice bueno Los dejamos Que se trepan A la camioneta Y otra vez Se meten Entre las milpas No 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 Se lo juro Que fue una sensación Yo como se los vuelvo A repetir Uno como quiera Pero las criaturas No Mi hija Y la comadre Imagínate A lo que se exponía Pero ya hasta la media hora Que llegó este canijo Ah ya traje gasolina Ya le echamos No 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 Fue el susto más grande De mi vida Que hasta la fecha Fíjate Después de casi Nueve años Ocho años No lo No lo olvido ¿Verdad? Esa es una anécdota La segunda La voy a ser más cortita Esto es como Que un piloncito Y Se los voy a platicar Porque esto fue muy real Eh Ya después Esos pasos Como tres Cuatro años Estamos hablando Tengo trece Hace como nueve años Que tenía yo de payaso Pero yo no estaba maquillado Fíjate Ya había tenido un show Me desmaquillé Y Y para esto Me habla Este Un DJ Un DJ que me habla Y me dice Oye Préstame a tus chavos Los chavos que me ayudaban En como staff Porque él no tenía quien lo apoyara Entonces yo le salgo Oye ¿Quieren cubrir? Sí Pues tengan cuidado Váyanse Se fueron Se fueron con él Al otro día Porque fue el otro día Cuando se lo citó Pues ya Se fueron Igual Igual se fueron A las orillas de Puebla A Catzingo Adelante de Catzingo Que es una zona muy caliente Eso porque es una zona huachicolera Donde hay Bueno Antes Ya no sé Pero Asaltaban demasiado Y Total Que ellos se fueron Fueron tempranito Hicieron el show Allá Adelante de Catzingo No me acuerdo Donde es Pero es Adelante de Catzingo Hicieron el show Terminaron el show Eran como las 3 y media De la mañana Y este DJ Les dice A los chavos Oigan Este Nos quedamos Que amanezca Para que nos vayamos Con luz Y los chavos Ya estaban impacientes Los dos Que yo le presté Que eran de mi staff Y él dice Pues vámonos Pero nos vamos Tendiditos Órale Resulta que Estos cuates Salen del pueblo Y pues Yo les digo Es una zona muy caliente No pues Más dilataron En avanzar Que en lo que Ya los estaban asaltando Les quitaron Todo el audio Les quitaron La camioneta Donde iban A estos cuates Los bajaron Al DJ Y a los dos chavos Que yo le presté Se los llevaron A Creo que ahí A los terrenos Me cuentan Que cortaron cartucho Los Les metieron Les metieron Dirían por ahí Calambres Les metieron miedo Entonces imagínate Cómo estaban ellos ¿No? Uno de ellos Me contó Que de los de mi staff Vio la muerte Inclusive después de esto Dejó de trabajar Ya no regresó a trabajar Y pues Resulta que cuando Les cortaron cartucho Y les quitaron todo Los dejaron ahí En el terreno Y se van Entonces ellos Y ahora para donde vamos Pues camínale Por sobre carretera Entonces fue el DJ Y este Y los dos chavos Iban caminando 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 Llegaron una gasolinera Creo que eran como Cuatro, cuatro y media De la mañana Y suena mi teléfono Y yo estaba yo durmiendo Le digo Bueno Y me dice Me dice este cuate Bien sacado de onda Y oye Nos acaban de asaltar Estamos acá Este Ven por nosotros Es la gasolinera Que está pasando No sé qué Es la única que encuentra Que no sé cuándo Se llama Furano Y le digo Pero ¿Dónde? Pues yo me esperé ¿Cómo que los asaltaron? Sí Ven para acá Rápido Ya voy para allá Huelgo Y a los cinco minutos Me vuelven a marcar Digo ¿Qué pasó? Me dice Oye Ya no nos ves en la gasolinera Sobre carretera Nos encontramos Porque creo que Los de la gasolinera Están coludidos Con estos cuates Dice Creo que están ahí Tienen un acuerdo con ellos No sé Nos vamos caminando Y cuelgan Pero como no tenía Ni teléfono Ni dinero Ni camioneta Ni nada El teléfono Se los habían prestado Uno de los gasolineros De ahí De los que despachaban Empezaron a caminar A caminar sobre la carretera Imagínense Puro sembradillo Milpa Todo oscuro Y ahí iban Ahí iban sobre carretera Pero en la orillita En la orillita Porque si llegaba un carro Se iban a aventar Al lado del pastizal O donde estaba El sembradillo Para que no los vieran Porque desde luego A esa hora ¿Quién andan? Pues los raceros ¿No? Total Que cuando me dijeron Ahí nos encuentras Por carretera Se los juro Se los juro Que yo no me di el peligro Yo agarré el carro Estaba de por medio Los chalanes Ese cuate del DJ Dije Pues va Sin medir el peligro Agarré mi carro Y boom Desde aquí Me hice casi media hora 40 minutos Sobre carretera ¿Y qué creen? Yo nada más iba así Así con los ojos Así pelones Para ver A ver ¿Dónde iban? ¿Dónde iban? Sin saber que eran ellos Yo supuse Han de ser ellos Porque estaba oscuro Yo nada más vi Bultos Así como 3, 4 personas ¿Qué hice? Dije Ya lo que Dios diga Que me freno Que me freno Abro los seguros Y al momento que abro Abren la puerta Y se meten Pero de trancazo Fíjate Fíjate que ahora Ya más fría la situación Imagínate que hubieran sido Asaltantes Y yo me orillé Y así como se metieron Sí, sí, sí Vieron hasta dónde La magnitud del peligro Yo ya no lo hubiera yo contado Pero benditos a Dios Fueron ellos Y pum Se metieron Y así como se metieron Al suelo Y así como se metieron Al suelo Me dice el otro Espérate, espérate Porque nos van a seguir Ya no volteé Ya nada Y ya nada más me di la vuelta Así como de película Y vámonos para Puebla Mira Le pisé Le pisé Le pisé Le pisé Le pisé Hasta que llegamos a Puebla Ya es como respiramos todos Y ahí fue Donde terminó esa odisea Imagínense Cómo me expuse Digo Porque al final de cuentas Detrás de Luigi Cachetín Está Luis Que es la persona Que le da vida a esto Y pues si se hubieran echado a Luis Desde luego ya no existiría a Luigi ¿Verdad? Y viceversa Si se echan a Luigi Como cuando fuimos allá al pueblo En San Juan Tecnán Alco de la primera anécdota Pues ya no existe Luis Y es viceversa ¿No? Es lo mismo Pero ya gracias a Dios Salimos Son cosas que pasan de repente Y pues eso es como que anecdotario Para ustedes Para que sepan un poquito más De lo que pasamos De lo que sufrimos Y de lo que suele suceder Gracias a Dios Gracias a Dios Yo soy muy 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 precavido Si voy a un lugar Prefiero quedarme en un hotel Si ya es muy tarde Y está peligroso Ya no me regreso Procuro regresarme con la luz del día No me gusta pararme en los oxos Si llegase a pararme a hacer del baño Estoy así al tiro A ver quién está Quién no está Les digo que se bajen Porque yo llevo dos bailarinas Y desde luego Mi DJ y mi staff Y les digo Así como se bajan Pero se suben rapidísimo Y pélale Porque luego están nada más atentos O sea Procuro tener todo Esos tipos de precauciones Para evitar Ese tipo de problemas ¿Vale? Y pues bueno Fueron cosas Fueron cosas que nos pasaron Ahora gracias a Dios Tengo un buen carro Este un Versa El cual me lleva Y me trae Y ahorita está bien mecánicamente Y es muy raro Que me pueda dejar en carretera Bueno Pero eso es lo único Que yo les quería platicar Les quería yo compartir Les voy a pedir un favor Ya estamos arriba Son como 520 suscriptores Estábamos ayer o antier a 500 Vamos subiendo como la espumita Necesito mil suscriptores Entonces si estás viendo este video Suscríbete Ponle like Comparte Haz un comentario De todos mis videos Que subo Porque todo eso Todo eso Son bonos y puntos Para tu servidor Para ser un youtuber Ya reconocido por youtube Y desde luego Poder monetizar ¿Por qué hice esto? Porque esto me lo estaban proponiendo Desde hace 4 o 5 años Gente que se dedicaba A las redes sociales Y yo siempre decía yo No, 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 no No me interesa No me interesa Pero hoy con la pandemia Digo Que tenga Al menos un poquito De valor Todo lo que yo hago Y digo ya Es una moda El día de hoy Ser youtuber Y poder monetizar Y si esto lo hago Con gusto Y con todo el corazón Del mundo Porque no nada más Hago este tipo De videos Sino también Hago Cosas locuras Que se me ocurren Degustando con el cachetín Hago ahí algunos Algo de comida Estoy ahorita con el El proyecto este De Luigi Cal Volante Conversando con el invitado Conversa De mi versa Conversando con el invitado Y llevamos de todo tipo De invitado ¿No? Desde el más popular Hasta A lo mejor el No sé El bañero La de las memelas El taquero Comediantes Imitadores Artistas Es en general Entonces He invitado a gente Suscríbanse Eso es todo Yo soy Luigi Cachetín También me hago llamar Luigi Cal La comida hecha payaso Por mis shows De adultos ¿Vale? Cuídense de esta pandemia Salen Tápense la boca Échense mucho sanitizante El gel antibacterial Lávense bien las manos Quítense la ropa Llegando a su casa Para prevenir muchas cosas ¿Vale? Les mando un fuerte abrazo Los amo Y los quiero Y gracias a ustedes Vamos a crecer Y van a poder Ver muchos contenidos Padres Porque me estoy Profesionalizando Y si esto empezó Como a ver Qué pasa Ahora me estoy Entregando más Y metiendo más Para todos ustedes Como siempre les digo Suscríbete Que no cuesta nada Nada más tener red Red Ya sea de tu casa Le pones Suscribir La campanita Y se acabó No cuesta nada Y ayudas mucho ¿Sale? Cuídense mucho Adiós No cuesta nada No cuesta nada Gracias.